...de tener la palabra de Walter Correa. Walter, ¿qué haces? Estamos en vivo. ¿Qué tal, compañero? Contanos, compañeros, marcha del Ministerio de Trabajo exigiéndoles tres cosas al ministro. Básicamente, ¿qué tal el despido? Básicamente, de la corriente de Fuerza de Trabajador, acompañado a la compañera de arte de Capital. Básicamente, todo el emblema que ellos significan para nosotros, los laburantes. Acompañados, en solidarios, están presentes. Bueno, el hecho es que frenen de despedir a los compañeros, que frenen de dejar familias enteras en la calle. No solamente sectorizar a algunos sectores o compañeros, sino de fonder a todos los compañeros del Estado, a todos los compañeros que están en la industria nacional, a todos los compañeros que en un gobierno de oligarca están padeciendo y sufriendo el desempleo. Walter, ¿cómo crees que va a ser la marcha de la semana que viene, del 21F? Multitudinal, ya creemos nosotros. Mira, yo, sinceramente, cualquier expectativa que tuvo algún jugador, algún militar, todo el dirigente, fue superada por la base. Fue superada por la realidad de un pueblo que no arruga, un pueblo que se moviliza. Y en esto va a ser claro, conciso y contundente. El 21F no tengo ninguna duda que, mínimamente, va a haber medio millón de compañeras y compañeros en la calle. Walter, vos sabés que hoy en la mañana nos estábamos entrando que Mauricio Macri Blanco Villegas compró en secreto armas pélicas. ¿Asusta e indigna un poco? Mira, obviamente que, sinceramente, te digo, no solamente siguen la misma política económica, financiera, que los gobiernos autoritarios, que los gobiernos dictatoriales, que los gobiernos conservadores, sino que también en todos los aspectos políticos realizan lo mismo. Así que esto es más de lo mismo. La última, Walter, ya te dejo tranquilo. ¿Crees que la reforma laboral va a tener éxito en la Cámara Alta y Baja? Mirá, la reforma laboral se ganó en la calle con los compañeros movilizados. Y se va a seguir ganando en la calle. No tengo ninguna duda de eso. Ahora están hablando de fragmentarla, ahora están hablando de segmentarla. Pero son recetas del Fondo Monetario Internacional que este gobierno está dispuesto a hacer. Lo que nosotros no estamos dispuestos, nosotros como laburantes, es aceptar esta medida del Fondo Monetario. Por eso presentaremos las movilizaciones que tengamos que presentar, realizaremos las marchas que tengamos que realizar. Y no tengo duda que este recapio generacional de la clase trabajadora, esa clase trabajadora que dejaron 12 años de gobierno nacional y popular, está de pie, está movilizada. Y este es el testimonio de lo que yo estoy manifestando. Walter, muchas gracias. Gracias a ustedes por dar la cobertura a los laburantes. Gracias. Bueno, chicos, la palabra del enorme compañero Walter Correa, Secretario General de Curtidores. Así está la situación. Marchamos a donde...